Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Cuadro de Honor. Comenzamos la temporada, comenzamos ya recibiendo a los Cuadros de Honor de las Comisiones de Valencia, que vienen aquí a visitarnos, a pasar un ratito entre nervios y risas, lo mejor que pueden y lo mejor que se lo puedo hacer pasar yo, pero bueno, hoy recibimos al Cuadro de Honor de la Falla Islas Canarias Doma de Elche y tengo el honor de recibirlos porque es mi comisión, mi comisión, que representantes más guapos tenemos aquí. Bueno, vamos a empezar la ronda de presentación con su presidente Alejandro, muy buenas tardes. Bueno Alejandro, ¿qué tal este nuevo año? Bien. ¿Cuántos van ya? Tercero ya. Tercero ya, creo, por ahí ¿no? Algo así, algo así. Bueno, ¿y qué tal? Bien, muy bien, ahora vamos a la marcha otra vez, a empezar ahora en este mes que ya pues con las presentaciones, con lo mismo de siempre, ¿no? Con los saltos de dentro de la falla y nada, otra vez por tercer año a la marcha. Bueno, ahora ya se ha acabado el verano ya prácticamente, se ha acabado agosto, se ha levantado la persiana otra vez del casal, ya volvemos a los actos de siempre, a empezar los viernes a bajar la falla, todas estas cosas, ¿no? Que ya echamos de menos del veranito y ya la gente a ponerse las pilas. Sí, sí. El presidente se tiene que poner las pilas pero la gente también. Sí, sí, la verdad es que todos, porque ahora con el tema de que hemos cocido un nuevo casal, pues también hay que trabajar mucho en él, ¿no? Si alguien tiene algo de tiempo libre, se quiere pasar. Exacto. Islas Canarias, 200, 17, ahí. Estamos ahí de lunes a viernes, de 9 a 9, bueno, todavía no, pero estamos en ello. Pero sí, la verdad es que tenemos mucha faena y para que el casal, pues en un mesecito por ahí, lo tengamos ya bien para poder hacer los saltos. Muy bien, bueno, pues ahí trabajando en ello, continuamos ronda de presentación, fallera mayor, 2016, la voy a presentar yo, Beatriz Guillén-Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara. Bueno, pues nada, ¿qué te voy a preguntar a ti, uno? Mi amiga de toda la vida, desde que éramos pequeños, nuestros padres, vamos, también falleros de toda la vida y ya te ha tocado, ya ha llegado tu año. Por fin, por fin, ya sabes los años que llevo esperando, lo igual que tú, te queda poquito ya y nada, con muchas ganas de empezar, muchísima ilusión. Ahora, como decía Alejandro, bueno, empezando ya con esas presentaciones, ya que están ahí a las puertas. Eso es, en un mesecito tenemos la primera y bueno, y luego ya poco a poco acoge la marchita. Muy bien, bueno, tú ya sabes un poco de esto del mundo fallero, tú ya estás un poquito más que metida. Sí. Ahora luego nos contará un poco a lo que se dedica y todo esto también, que también viene bien. Sí, también viene bien. Decirlo, que se conozca. Cómo no. Así es que, bueno, un placer, más que un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Seyla, fallera mayor infantil. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, esto de ser fallera mayor infantil, a ti te ha venido así un poco de sorpresa, ya lo habías pensado un poco durante estas fallas este último año. Bueno, la verdad es que mis amigos estuvieron ahí un poco encima para que fuese fallera mayor infantil y yo la verdad es que al principio no lo tenía muy claro, pero luego ya me animé y decidí serlo. Y al final diste ya el paso y bueno, contenta de haberlo dado. Sí. Sí, ¿no? Sí. Está siendo tal y como te decían de eso de que conoces mucha gente, haces muchos amigos. La verdad es que ya voy haciendo más o menos más amigos del sector y sí que es agradable poder compartir con ellos un año y sí, la verdad es que está siendo como ellos van diciendo. Muy bien. Bueno, y ya con ganas, ¿no? Como decía Bea, de que empiecen todos los actos ya, que cuando empiezan no paran, eso también te lo habrán dicho. Sí. Que ya hasta fallas, ya no paras. Olvídate de fines de semana, de ir por ahí, porque poca cosa ya. Pero bueno, con ganas. Sí, muchas. Muy bien, pues un placer tenerte aquí también, guapa. Y seguimos por último al presidente infantil, Pablo, que el año pasado ya también repetía. También estuvo aquí en la otra temporada de Cuadro de Honor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿a ti cómo se te presenta este año? Ya ha chupado, ¿no? Pues bueno, yo ya fui el año pasado y este año pues sí que me hacía ilusión repetir ya que no había otro niño y al final pues mis padres se animaron y bueno, de momento bien. Y tú encantado. Yo, de loco. Encantadísimo. Ahí poniéndolo en las redes sociales. Vuelva a ser presidente infantil, claro que sí. Que fui de redes sociales, Pablo. Sí. Muy bien. Bueno, y ya con... ¿Hay algún otro presidente infantil que repita del año pasado? No, no hay nadie. De momento no se ha animado nadie más porque aún hay plazo, ¿no? Para que se presenten todavía algunas fallas, aún está el plazo abierto. Aquí ya está más que cerrado ya nadie, que ya nadie, ya aquí ya tenéis vuestra silla que no la quite nadie ya. Muy bien. Bueno, pues un placer teneros aquí a los cuatro. Vamos a dejar que todos los que están en casa viéndonos, que conozcan un poquito mejor a esta gran comisión que es Islas Canarias-Dama del Che. Así es que, Alejandro, cuéntanos cuándo se funda esta comisión. Sí. Claro, hay que contar un poquito aquí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? La verdad es que el año no lo sé, pero este es el año, es el 49. Al año que viene tenemos el 50 aniversario. Entonces, pues eso, hace 49 años y también eso, pues estamos trabajando ya, vamos a empezar a trabajar en el 50 aniversario, a crear la comisión, en el que estarán muchos falleros de toda la vida. Y nada, pues eso, alcanzar el 50 aniversario y sobre todo este año, que es lo primero. El año que viene ya veremos. El año que viene ya veremos. Ahora estamos en el 49. El que esté en el año que viene. El que esté en el año que viene. Hay que llegar al 50, ¿eh? No hay que vender la piel de los antes de cazar. Exactamente. Hay que llegar primero a acabar este año, bien acabado y el año que viene, pues Dios diga. Muy bien. Bueno, y cuéntanos para la gente que está en casa, que no conoce o que no conoce mucho esta comisión. ¿Cuántos somos ahora mismo? Pues ahora somos 340 falleros. Tenemos, sí, entre años y mayores 340. Una cosa así. Hemos bajado un poquito, como todas las fallas últimamente, pero bueno, entre altas y bajas estamos ahí, ahí, manteniéndonos en la misma línea de hace unos años y nada, y poco a poco a ver si crecemos más. Que nos hagan falta falleros. Hace falta, hace falta. ¿Cómo dirías que es esta comisión? A ver, voy a darte opciones. A, B. ¿Cómo la definirías? Por ejemplo, temas también incluyendo el tema de presupuesto, pues monumento, que dedican un poco más a la fiesta. Como ya dije en la otra ocasión, somos una falla que tenemos de todo, ¿no? Compartimos un poco la fiesta, compartimos un poco la tradición y compartimos un poco el tema de monumento. O sea, estamos ahí, ahí equilibrando entre tener muchos tipos de personas y aportarle a cada una lo que necesita, ¿no? Pues el que le gusta, hay gente que le gusta más el monumento, tenemos un buen monumento, tanto el infantil como el mayor. El que le gusta la fiesta, tenemos buenas fiestas, con sus fiestas mensuales al mes y luego en fallas pues todos los días no falta de nada. Y luego pues con el tema de la cultura, pues nada, tenemos los bailes de danza y ahora vamos a hacer teatro, pues nada, metiéndonos un poco también en el tema de la cultura, que también es muy importante dentro de la fiesta. Tema de todo, hay gustos para todo. Sí, sí, tenemos para la gente que venga, lo que necesite lo tenemos. Bueno, vosotros si tuvierais que elegir algunos actos de la falla, ya no del acto de la semana de falla, sino lo que organiza la comisión, ¿con qué os quedaríais? A ver. Yo con los playbacks. Con los playbacks, que se le ha olvidado a Alejandro decirlos. Los playbacks, por favor. Perdón, perdón. Con lo que cuesta, con lo que cuesta de hacer. Este año siguen habiendo playbacks, sigues participando. Sí. Y ya estáis ahí en ello porque ya para junta se va a participar. Empezamos ayer. Empezasteis ayer. Sí. Muy bien. Se va a hacer de infantil, o sea, de grupo, de individual. Grupo. Grupo. Muy bien. ¿Tú también vas a participar? Sí. Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de la falla? Pues aparte de los playbacks, también los concursos que hacemos también del sector. Los concursos también me gustan mucho. El competir y todo, me gusta. Muy bien. ¿Y tú Bea? Yo la verdad es que lo que más me gusta es poder reunirnos los viernes en el casal a cenar, a estar de charreta a los amigos, reunirnos todos allí y desconectar de toda la semana. La verdad es que es lo más chulo de todo el año fallero. Quitando las fallas, claro. La semana fallera. Quitando toda la semana fallera. Exacto. ¿Qué a ver este año con qué nos van a deleitar nuestros artistas? ¿Qué artistas vamos a tener este año? Pues por parte de la infantil seguimos con Fernando Foy y después del primer premio que nos dio el año pasado y el mejor niño de sección, pues lógicamente tendríamos que repetir con él. Y por parte de la mayor, pues nos seguimos con Paco Giner, íbamos con Paz Quirroda, que es un chico de sueca y que es la primera vez que va a plantar en Valencia y le hemos dado la oportunidad de ver qué sale. Confiamos mucho en él. Estuvimos el otro día viendo el taller y le ha fallado bien. También está muy bien, ¿no? Tiene buena pinta. Sí, tiene buena pinta. ¿Secciones las mismas? Más o menos irá. Bueno, claro, depende de los puestos listados. Ya se verán. Pero más o menos estaremos ahí. Tercera, tercera vez, no queremos bajar de ahí. Luchando por lo que nos toca. Sí, sí, por lo mismo de siempre, ¿no? La trayectoria de estos años de primeros premios, segundos y a ver qué pasa. Muy bien. Bueno, vamos a conocer un poquito mejor a la fallera mayor, a Beatriz. A ver, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? 23. Me falta un mes para los 24. ¿Y fallera, cuántos años? Pues toda la vida. Ya lo sabes que nuestros padres siempre han sido muy dados a apuntarnos antes de nacer. Así que eso, 23, casi 24 años de fallera. Muy bien. Y en estos momentos, ¿estás estudiando, estás trabajando? Sí, estoy estudiando. Un curso de patronaje, modistería, indumentaria tradicional valenciana, diseño de moda y bordados en el gremio de Sastres y Modistas de aquí de Valencia. ¿Y te dedicas profesionalmente a un sin haber terminado? Porque, bueno, eso es como un ciclo, ¿no? Eso nunca se puede parar de aprender. Sí, digamos que, a ver, es como todo. No se termina nunca de aprender. Es imposible. Entonces, bueno, me estoy intentando meter un poquito en el mundillo del trabajo, los encargos. Pues siempre tienes mi madre, la familia, amigos que te van pidiendo cositas y, bueno, poco a poco intento que me vaya conociendo la gente por Facebook y, bueno, eso, granito a granito. Bueno, ¿y cómo te pueden buscar? Porque la gente estará viéndonos ahora y dirá a ver esta chica, a ver qué es lo que hace, ¿cómo puedo verlo? Bueno, de momento todo lo que tengo, lo que he confeccionado y tal, lo tengo publicado en mi página personal de Facebook. Entonces, estoy intentando crearme una profesional con mi nombre y el nombre que quiera ponerle a mi futuro negocio y todo eso. Muy bien. Bueno, y como con esa pasión por las fallas, con esa pasión por la indumentaria, claro, ¿te lo haces tú todo lo que tienes? Sí, bueno, casi todo. De hecho, este año la idea es confeccionármelo todo yo. De momento he estrenado un traje el Día de la Proclamación en San Juan y me lo confeccioné yo. Y ahora el próximo lo estrenamos el 4 de octubre. Y también estoy en ello ya. Tengo que ponerme ya manos a la obra. Muy bien. Bueno, ¿te queda algún ratito libre? ¿Algo para hacer? ¿Alguna cosa que te guste? ¿Algo dedicar a unas horitas? Sí. Dos días a la semana ensayo, como no, bailes regionales. Un día en el Casal y el otro día con el grupo de baile que hemos creado en la gremia estrés y modistas. Y luego, pues cuando tengo a mi novio aquí, cuando tengo la suerte de tenerlo aquí, quedo con él y pues otros días con mis amigos, en fin, le intento compaginar un poco todo. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, Sheila, a ver, conocerla un poco más. A ver, Sheila, ¿tú cuántos años tienes? Doce. Doce. ¿Y cuántos llevas en la falla? Dos. Dos. ¿Había sido antes de alguna otra comisión o empezaste aquí? No, empecé este año, el año pasado en esta falla. ¿Y cómo te animas? ¿Lo dijiste tú en casa? ¿Se apuntaron tus padres y te restaron a ti? ¿Cómo fue? Yo ya llevo varios años, varios largos años, pidiendo ser fallera, pero mis padres, como era más pequeña, pues decidían dejarlo para cuando fuese un poco más mayor, hasta que yo ya pues dije que ya quería ser definitivamente y me apuntaron. Y mi madre y mi padre pues también se han animado y este año también se han apuntado a la falla. Claro, iban a estar allí todo y dije, pues bueno, pues ya no nos apuntamos, ya vamos a estar aquí todo el día. Muy bien. ¿Y cómo lleva tu familia, tus amigos, tus compañeros de clase? Cuando diste la noticia de que ibas a ser la falla de la mayor infantil. Pues muy contentos todos y muy alegres por mí, muy contentos, en fin, todos. ¿Alguno se lo esperaba o habías dicho tú alguna cosa de me gustaría ser...? Solamente a unas amigas, porque tampoco quería correr el rumor por si luego no lo fuese por algún motivo, pero luego ya cuando se llevaron las sorpresas, se alegraban mucho y en fin, que se lo tomaron muy bien todos. Bueno, pues ahora disfrutarlo, para que ya lo tienes, ya es tuyo, ya no te lo puede quitar nadie, a disfrutarlo. Bueno, y ahora ya has empezado las clases ya, todavía? No, este viernes, entonces empiezo. ¿Todavía estás de vacaciones? Sí, todavía. Bueno, ¿y dónde estudias? El colegio Trafalgar, y voy a empezar segundo de la ESO. Segundo de la ESO ya, el último ya del cole, ya luego ya tienes que salir de allá del Trafalgar, que yo también he de Trafalgar. Digo, por eso. Y bueno, creo que todos hemos... Todos. Tú también has sido de Trafalgar. Todos los hemos pisado, nos hemos estado de Trafalgar. Por los profesores, por los mismos, podríamos decir todas las mismas cosas buenas. Sí, sí, todo bueno. Seguro. El Trafalgar, todo bueno. Y bueno, ¿cuál es la asignatura que más te gusta? ¿Qué es más lo tuyo? Inglés. ¿El inglés? Me gusta mucho el inglés, y pues... Pero en general, ¿los idiomas? ¿Te gustaría aprender alguno más, o el inglés de momento? El inglés de momento. Luego ya, si se me da la oportunidad y me apetece, pues intentaré estudiar otro, pero inglés es la básica que más me gusta, y la que más me esfuerzo y la que mejor se me da. Muy bien. A ver, vamos a ver Pablo que nos cuenta, a ver si ha cambiado alguna cosa del año pasado a esta. ¿Tú crees que habrá cambiado algo? Algo habrá cambiado. Que es un año más mayor, ¿no? ¿Cuántos tienes ahora? Doce. Doce también. Y también vas a Trafalgar, también vas a pasar a segundo. No, yo a primero. A primero. Sí. ¿Y cómo van, cómo se prepara el curso? Pues bueno, a veces sí que siento un poco de nervios, porque claro, ya paso a secundaria, y sí que pienso pues que me tengo que esfuerzar más, y sí que me asusto un poco, pero bueno, de momento espero empezar bien y a ver qué tal. En septiembre siempre se dice eso, ¿no? Siempre se coge con ganas de, este año voy a esforzar un montón, este año voy a sacar todo, ¿no? Y ahí llegan ya las notas y ya estás un poco, y ya otra vez ponerte las pilas. ¿A ti qué es lo que mejor se te da? Matemáticas. Bueno, está bien. ¿Y lo que peor? Pues... no. Tampoco... no hago a ti que me guste. Bueno, vale. Pero... no, no. ¿Y has pensado que te gustaría ser de mayor? Periodista. Periodista. Pues nada, a esforzarse y a por ello. ¿Tú lo sabes, Seila? Sí, quiero ser abogada. Abogada, abogada. Pues nada, chicos, a ver, ponedse las pilas, trafalgar, que os pongan las pilas y luego ya... ya es cosa vuestra. Bueno, a ver, vamos a seguir contigo, Pablo. A ver, cuéntanos, del año pasado ya fuiste presidente infantil, ya viste que tenías que vestirte mucho, que tenías que llevar algún trajecito que otro... ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Por qué te decantas? Pues... de traje. Sí, del estilo de traje. Torrenti. Torrenti te gusta más. ¿Cómo eran los de que llevabas el año pasado? ¿De qué colores? Sí, los llevaba uno granate, uno gris, uno marrón y luego un pantalón negro con dos chalecos verde y rojo. Muy bien, variadito. ¿Y para este año estás preparando alguna cosita? Pues de momento no lo sé. Sí que me he hecho un traje de Sarawai para la proclamación, pero no sé si añadiré alguno para la presentación o con los que tengo, me pondré alguno, no lo sé. Muy bien. ¿Y quién te hace a ti los trajes? Pues... hay algunos que me los ha hecho mi tía y luego otros que me los ha hecho mi semana. Muy bien. Y vestirte no tienes ningún tipo de problema, no te molesta nada. Mentira, que yo te veo. Bueno, el pobre ahí un poco... Tenías mal el pie. Ah, vale, vale. Entonces vale, entonces vale. Yo tengo imagen... Perdónado. No puedo andar y decía, madre mía, este pobre es lo que le queda, aquí con todas las fallas. Sí, sí, sí. Y tú has estado vestirte, claro, hace dos años, bueno, el año pasado y este. Sí. ¿Qué tal? Me gusta, me gusta. Los zapatos cansan un poco si los llevas mucho rato, pero te acostumbras. Bueno. Y es... a mí me gusta vestirme de Fallera. ¿Y cómo es tu traje, cómo es el traje que más te gusta? ¿Cómo es? Pues... el de Valenciana original, el de Fallera y el de Valencianas me gusta mucho, es más cómodo y más veraniego, pero en fin, me gustan todos mucho. Me gustan los dos, las dos variedades que hay, me gustan mucho. Y para este año estás ya preparando alguna cosita por ahí. Sí, sí, lo está preparando mi madre y es un traje que lo voy a estrenar el día de la presentación y pues no, el color, no lo saben más que dos personas solamente. El color es secreto, claro, el día de presentación, hasta ese primer sábado de febrero no se sabrá. No. Bueno, pero ya con ganas. Más ganas que tú de que se sepa, seguro que no tiene nada. Muy bien. ¿Y cómo te gustan más a ti lo que son las telas, los metales, los aderezos, en plata o en oro? Mi primer traje fue en plata, pero ahora me decanto más por el oro, porque es como una novedad y lo veo más bonito para una fallera mayor, el oro. Muy bien, y así cambias también. Sí. Y decías que tu madre es la que está llevando el tema de los trajes porque te los confecciona ella. Sí, ya me hizo el de Valenciana, ya me lo hizo ella y ahora me está haciendo uno de fallera. Ah, muy bien. O sea que también se queda todo en casa. Sí. ¿Y quién te peina? Pues me he peinado una peluquera, más o menos, por así decirlo, que también cose y pues... ¿Cómo se llama? Que te está viendo, le mandamos un beso. Sonia. 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 Muy bien, muy bien. Bueno, a ver Bea, cuéntanos un poco lo que puedas contar del tema indumentaria de este año. ¿Cómo va a ser? A ver, ¿qué idea llevas? Pues, a ver, la idea que llevo es vestir de manera tradicional, como sabes que he visto yo. Sabes que soy un poco rarita para eso. Bueno. Y bueno, en un principio van a ser así todas mis trajes. A mí también me están arrastrando al lado oscuro. Ya, ya, ya te veo, ya lo sé, ya. Me voy enterando. Sí, sí. Y nada, eso, de momento pues he estrenado un traje, me falta extraer uno en octubre, luego tengo uno en el aire pendiente que todavía no se sabe cómo va a ser, el de la presentación, que ya lo tengo todo más o menos preparado. Todo, estas dos, ¿no? Sí, estas manitas. Bueno, si ya los tienes en casa, ¿para qué vas a recurrir a nadie? Mejor que tú, más a tu gusto y... Sí, no, es muy orgullosa, la verdad, es que me hace mucha ilusión. Sí, de pequeñita me hace ilusión que me las hiciera mi abuela, que me las hizo ella, ya lo sabes. Y ahora de mayor, pues, me apetece hacérmelos a mí, ya que estoy tan metida en el munguillo, aprovechar. Bueno, y tema, gamas de colores, más o menos, ¿cómo te gustan más? Pues, la verdad es que no sé decirte, porque cada tela es especial, cada dibujo es especial y cada color es especial. Entonces, bueno, yo de momento estreno en la Indiana, de algodón, que el fondo es color beige y lleva mucho colorido, el resto del tejido. El de octubre es verde y el primero no puedo decirlo y como el segundo está en el aire, pues tampoco puedo decirlo. No, no lo tengo pensado todavía. Bueno, y el tema de los moños, del peinado... Buena pregunta, lo pregunta todo el mundo. A ver, pregunto, ¿quién los hace? No cómo van a ser. Ah, vale, ¿quién los hace? Vale, estoy bien. Digamos que la peluquera oficial este año va a ser mi prima María Bajo, ya lo sabes. Y luego mi madre, pues cuando mi prima no pueda, pues ella, que también se le da bien, cada vez mejor, hacerme el moño. Muy bien. Sí. A ver si le da un curso a mi madre también y... Sí, sí, se pone en el ardor. Porque no creo, no creo. Pero bueno, y a ver, y entre los metales, como le preguntabas a Hila antes, ¿cómo te gusta más a ti? Soy más de dorado, siempre he sido más de dorado, me parece que favorece más, no sé, el color en general me gusta más, pero vamos, que también depende del tipo de adrezo, de, no sé, me da lo mismo, la verdad. Sí, adecuado. Guardo para cada traje. Sí, además de, tengo que decir que además de los trajes de Fallera, ya se confliccionan también sus trajes, traje que llevamos en la proclamación. Sí, exacto. Precioso, súper bonito. O sea, que tiene unas manos que ya te puedes ir creando la página esa de Facebook, que te estoy aquí vendiendo muy bien, la gente no puede... Estoy en ello, estoy en ello. Así es que... Sí, sí, estoy en ello. En ello. Bueno, Alejandro, vamos a seguir con tema de la comisión, para que la gente lo conozca. ¿Qué es lo próximo que tenéis ahora para que la gente se pueda acercar por allí? Ya que estás haciendo un reclamo de falleros, de gente que se pase, pues que pasen por allí. Pues a ver, lo más próximo que tenemos es en noviembre, son los monólogos, que este año hemos entrado en el circuito de... El año pasado se llamaba Mascar Comedy, este año se llama Las Noches del Pelicano, creo. Y hemos entrado allí en el circuito, tenemos tres monólogos durante el año, que serán noviembre, diciembre y febrero. Creo que va a ser. Y nada, es lo próximo que tenemos. La merienda de los chiquillos, que son los viernes, el último viernes de cada mes y nada, tenemos bastantes actividades en el casal durante todo el año. Y las que se nos vayan ocurriendo, la verdad, que cada vez la gente tiene más ideas nuevas y eso es lo importante, no hacer siempre lo mismo, el renovar. No, el tema también de moverlo por las redes sociales, algo que hacéis el año pasado, el tema de participar en el cartel de la fiesta. Sí, no, eso ya lo que pasa es que los de festejo ya se han acomodado un poquito y ya no lo hacen, pero sí, estuvo muy bien. Y nada, a ver si hace septiembre hacen algo nuevo, porque siempre por festejos sorprende un poco a veces y a ver con qué nos sorprende. Bueno, y la semana de fallas, que decías antes que no paráis, que siempre verbenas, actividades para los niños, todo, pólvora también, máscletas. Tenemos dos máscletas, bueno, este año supongo que también, es que el tema ese todavía no está muy bien, todavía no está cerrado, pero sí, en principio, pues lo mismo que estos años, dos máscletas, tenemos, una nocturna también, y en principio eso, quitamos la despertada, pues lógicamente la gente no baja, y entonces pues es un dinero que no puedes invertir. Es que nos gusta mucho la fiesta y luego, claro, y luego, claro, y luego, claro, y luego llega la despertada y ahí, y ahí, ni con el reclamo de la chocolatana, ni la chocolatana, ni con la chocatana, no vale nada. Y eso cuando va a ser, hace diez años, bueno, entre ellos la falla, sí, pero ahora ya, no, no nos levantamos. Y nada, eso, en principio eso son dos verbenas, no me, perdón, dos verbenas, dos orquestas, dos discomóviles, no un poquito para, a quien le gusta más la disco móvil que a la orquesta, o, como he dicho antes, para todo el tipo de poder de gente que tenemos dentro de la falla y ahora que con este nuevo ejercicio que entra algún cambio que llevéis en mente importante alguna cosa que hayáis dicho pues este año tenemos que hacer esto pues si digo la verdad no hemos pensado porque no hemos tenido prácticamente es que el casa lo ocupa mucho ya mucho tiempo en estar ahí no hemos estado mucho hasta ahora pero bueno la idea es empezar ahora para tenerlo todo listo como dicho antes para para que los actos se tenga la categoría que tiene que estar porque no lo mismo está en un casal que ya está medio reformado porque luego faltan muchas cosas más pero por lo menos quede una cara visual para que la gente que venga de fuera vea el casal como tiene que estar no ha hecho una ruina entonces pues eso y en nuevo pues nada a partir de ahora nos pondremos no sé yo creo que siempre desde abril hasta septiembre es un poco ayer a ver qué pasa y en septiembre es cuando la gente empieza a espabilar que nos vemos ya todo encima después ahora pues empezaremos a ver qué cositas hacemos muy bien bueno y pablo a ver vamos a meternos ya de lleno en la semana fallera que aún queda un montón para que llegue y que tarde no en llegar porque tú no serás de esos que le gusta su acto favorito es la crema también antes se ha hablado con el álex el presidente de la alcota sagún de cuart de paulet y alto favorito la crema la crema es el último ya se acaba todo ya pero en la crema quiere decir que se ha acabado pero también quiere decir que se ha cumplido tu sueño a mí entre mis actos favoritos está la crema y también la crida y la recogida en el auto la crida la nuestra o la grande las dos este año va a estar difícil este año el balcón de arriba ya ya no tenemos pero guardamos otro balcón si buscamos desde el escenario montamos el escenario bueno bueno a ver seila y tú con qué acto te con qué acto te quedaría la presentación es uno de mis favoritos porque ya es como que te presentan como fallera mayor y pues pones las bandas y te aplauden pasas por la pasarela y es muy bonito luego también la ofrenda que desfilas por la calle de la paz hasta la virgen que es muy emotivo y muy bonito pero sin duda me quedo con la presentación todo eso como lo viviste el año pasado la ofrenda ese acto pues cansado pero muy emotivo también ver a la virgen era de flores y también el desfilar también es muy bonito porque la gente te aplaude te grita y es muy bonito te imaginabas así si me lo imaginaba a ver tampoco me lo imaginaba tanto pero luego me quedé sorprendida porque me gustó más con el como yo me lo como lo pensaba pero me encantó muy bien y tú con cuál te quedas la presentación y ofrenda son los dos más significativos los que dice todo el mundo pero es que es verdad son los que más emocionan se oye subir al escenario y estar todo el mundo mirándote sentirte la reina de ese año no digamos es algo muy especial y luego bueno la ofrenda esa calle de la paz con todo el mundo aplaudiéndote y mirando no sé es una sensación la verdad es que indescriptible lo que pasa con el tema de la ofrenda pasa que bueno es como pienso yo a lo mejor no es así pero cuando eres pequeña parece como que la calle de la paz que es interminable lo que estás diciendo por favor quiero llegar ya quiero pasar la virgen quiero llegar al autobús pero van pasando los años y como que cada vez la calle parece que como que se va a hacer más cortita más pequeña y ya la has pasado y ya estás en la plaza de la virgen y dices ya ya se hace demasiado corto sé que es verdad cada vez hay que disfrutarla y al máximo que duran los pies que nos duelen a todas y a todos pero disfrutarlo al máximo muy bien el tema pólvora que le decía antes a alejandro cuesta llamar de alejandro os gusta la pólvora soy muy petarderos si sois de tirar petardos en fallas por cara a través de tiran menos petardos ahora además se va la más que está ahí eso pero petardos petardos de comprar petardos me acuerdo de pequeñas que estaban todas fallas tirando petardos estaba fallas tirando chinos todo el día y haciendo máscletas y con artistas pero ahora ahora no sé si a vosotros me gusta comprar petardos y estar en fallas tirando sí cuáles tiras tú cuáles son los que más te gustan yo me compro el pack donde vienen todos un poco de todo y tú esa hija te gusta los petardos de eso de tirarlos de comprar petardos o más de ir a ver la máscleta y las dos cosas me gusta tirar petardos y ver cómo los tiran también las máscletas y pues como palo también compro una caja que viene todo y me gusta mucho vosotros sois más de máscleta o de castillos de castillo de castillo también castillo también yo de máscleta pero bueno también me gustan los castillos por la noche pues es muy bonito para la máscleta terra trémone final 6 no esté una buena máscleta que se quite todo demás bueno ya con ganas de que lleguen fallas y de ver esa falla montada esa falla plantada ya hay en la calle de amadelche y en el cruce y las cadenas de amadelche la grande y a ver si tenemos tanta suerte como el año pasado año pasado menuda alegría te llevaste diciendo todos los nombres y digamos no sale no sale qué pasa que no tenemos pero es lo que me llamó mi abuela y le tuve que pasar el teléfono a mi madre porque no no podía hablar se me fue la voz por completo a ti ya tú eres que muy de que se te vaya la voz enseguida te quedas sin voz no pero sí mucha alegría bueno y este año sé y la ves y tienes también la misma suerte que pablo el año pasado pero que tenga el primer premio sería un puntazo bueno ya has visto algo del boceto algo de la de la falla todavía no tengo ganas de verlo pero más o menos sí que sé el tema más o menos de lo que trata que trata más o menos pues me han dicho que es de el tema de mediterráneo y pues yo pienso que será muy bonito y espero también puede estar claro que sí ha cambiado sorpresa ha cambiado sorpresa sorpresa claro al final te llevan un loco dices mira da igual ya iré al taller y a ver qué me tienen preparado y ha cambiado bueno pues a ver el presi mejor que el presi a ver cuéntanos un poco en principio la primera idea fue esa la de de prima mediterráneo no pero ahora nos han ofrecido otra cosa mejor el artista que es por la que apuesta más y es sobre la música entonces pues va a ir todo toda la falla infantil va a ir relacionada sobre la música y la mayor la mayor va a ir sobre la pesca tenemos forma de pescar no pero en plan pues un poco en coño no vamos a ver el ingenio gracia a ver por algunos pescadores tenemos que pescamos algún premio y bueno y la misma suerte a ver si corremos la misma suerte que hace 2 hace 2 que todo tuvimos el primer premio últimamente estamos teniendo muy buena racha así que tocamos madera y a veces este año se mantiene muy bien bueno y qué es lo que más ganas tenéis ya de que llegue ya yo creo que los actos del sector porque esos momentos que estás con el resto de compañeras disfrutando de cada momento las fallas es como que genial que lleguen pero llega al final no entonces tampoco casi que de pena que lleguen las fallas entonces yo me quedo con los actos del sector como manera de que empiece todo eso pensabas que decían de fallas para los índices general el que el que más ganas tienes de que ya puede ser la crema o cualquier otro sé todo 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 la presentación pasando también con la querida grande y tuvía el 19 de marzo lo que siempre espero es el el día de la planta cuando ya está planta falla yo ya estoy tranquilo para mí es ese momento durante el año pasadas en ocasiones muy bien y en ocasiones muy mal y mal y bien todo pero cuando ya planta la falla es como hasta aquí ya ha llegado mi faena como presidente ahora que trabajen un poco todos los demás no y disfrutas un poco presidente yo creo que disfruta las fallas en fallas porque es cuando más gente tienen más apoyo tienes y más todo sigue yendo lógicamente a los altos pero es cuando se planta ya la falla ya en plan ahora me toca a mí disfrutar un poquito bueno y con vistas al año que viene ahora es muy pronto decirlo pero bueno viendo que tienes apoyo en la falla que hay mucha gente que realmente quiere que estés ahí eso también es de agradecer se agradece lo que pasa que como siempre digo voy año a año y porque ahora te podría decir que sí pero luego final del año estás quemado dices que no lo hago que sí y no sé la idea hombre me iré a seguir al 50 aniversario lógicamente en hasta tres años para ahora y también pues cumplir un poco con lo que me propuse cuando entreno que era el cambio de casal y dejarlo por lo menos decente y así de venga lógicamente el casal siempre tiene que estar en continua renovación pero por lo menos cumplir lo que dije y nada y si al año que viene pues la gente me sigue apoyando pues seguiré y si no puedes y de vacaciones dos años esperemos que sigues ya veremos ya veremos si no no se sabe no se sabe al principio a veces parece una cosa y luego cambia la cosa la última hora lo importante es que con tu trabajo estés a gusto con lo que haces estés a gusto y que si la gente te apoyamos mucho más pero sobre todo la directiva y el presidente lo que tienen que hago estar a gusto es con lo que ellos hacen porque si no luego de qué sirven si sigues tu línea pues aunque la gente pues le puede gustar a la gente no le puede gustar pero por lo menos seguir la misma línea y no derrumbar de porque si piensas hacer lo que la gente te llega al final es una locura son muchos tipos de vista muchos puntos de vista que dio y es imposible darle a todo el mundo lo que quiere o lo que necesitan seguir por esa línea y si hemos seguido tres años pues por qué no seguir muy bien bueno antes decíamos que bueno ahora ha salido la noticia de que perejuset está intentando llevar que las fallas se lleven un poco más a lo que llegan a toda españa no tipo como los sanfermines que llegan a que se cubren todos los todos los encierros el chupinazo pues también que se cubriera lo que es la querida sobre todo el inicio de esta gran fiesta y las masquetas por ejemplo que os parece que retransmitirán la querida que llegará a todo el mundo no sólo a nivel nuestro sino a nivel y más si alguna de vosotras estuviera ahí con la carita y las zorras bueno serías mucho a decir eso podría ser también eso es un escalón más de ser fallera infantil y ser fallera mayor claro como no los presidentes se libran de eso pero las falleras mayores no a ti te gustaría bueno más o menos porque es muchísima responsabilidad pero por otra parte también haría ilusión a cualquier niña poder representar a valencia pero es muchísima responsabilidad primero disfrutar de este año de todos los años haciendo y luego y tú también veamos supongo que claro por supuesto aquí no le haría ilusión sí por supuesto que sí bueno y con el resto de compañeros de año del sector de la agrupación ya ya os habéis hecho uña y carne algunos de vosotros los mayores ya sé que sí enseguida hacen grupo de whatsapp y revienta en el móvil y vosotros los más de lo mismo también seguramente sí más o menos ya estamos como conociéndonos todos son más o menos de vuestra edad o hay algunos que sean mucho más pequeños y la mayor de todo es la mayor mayor me ha tocado un grupo más pequeñito pero bien estoy contenta bueno así las controlas un poco todas que no hagan mucho que no se revuelvan mucho por ahí no son muy tranquilitas tranquilitas y los persis también no no tranquilos 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 no pero bueno ya os conocéis ya habéis tenido actos habéis coincidido más o menos todos sin más o menos hemos intentamos coincidir pero se intenta bueno a ver y vea tú con tus falleras mayores ya ya fenomenal hemos organizado quedados por la tarde para tomarnos un café alguna cenita y su continuada fiesta y bueno ahora es que fenomenal muy bien somos muy de edades muy variadas entonces muy bien ahora es que muy bien has coincidido con alguna con la que fuiste falla infantil o alguna cosa no me habría gustado pero pero tampoco me importa es decir sé que la sigo teniendo allí a las que con las que fue infantil y ahora las que tengo de mayor también estoy encantada con ellas la verdad es que he tenido mucha suerte no me puedo quejar los presidentes continúan muchos de ellos caras nuevas en el sector y de hecho creo que soy de los más veteranos ahora ya eres ahí una inminencia quitando de señor Villaplana tienen que son los pollos no los nuevos son los pollos no pero la verdad es que muy bien son gente que realmente entre presidentes todos luchamos por un mismo fin que es el lo mejor para nuestra falla y que ir a las reuniones y tal la discutir cuando ya tenemos bastante cada uno con lo que tenemos en nuestra falla pues es un sitio pues las reuniones son más para ir y contarnos nuestras penas y solucionar lo que haya que solucionar el sector y agrupación pero más para para ampliarme cómo se llama esto desconectar si desconectar entre todos y ver bien muy bien bueno chicos pues vamos a ir llegando al final de la entrevista y ahora sí que es vuestro turno para que digáis lo que queráis ahí tenéis las cámaras decir lo que queráis de que esperáis de este año mandar besos saludos abrazos dedicar no sé lo que queráis yo quiero mandar un saludo a mis amigos a mi familia ya toda mi comisión y nada que dar las gracias a en especial a mis padres y mis tías y mis abuelos porque son los que me han ayudado a poder repetir este año y los que ya toda la gente que ha intentado convencer a mis padres y todo que muchas gracias que espero que este año sea tan bueno como el anterior y ya está eso muy bien esta vez has estado menos nervioso que la otra vez que otra vez te lo dijeron pero pablo si estabas muy nervioso con lo que tú charlas y lo suelto que tú eres y lo salado y aquí estaba bien pobre hoy está mejor hoy has estado más cómodo no si tú también esto mejor ya vas cogiendo carrera de periodista ya las cámaras no te imponen nada ni un micro ni un foco nada tú ves bueno sayla pues yo quería mandar también un saludo a mi familia a mis amigos a la comisión y en especial a mi abuela y pues nada espero que espero pasarlo muy bien este año esperar espero representar como se merece la falla de canales de maderche y pasarlo muy bien junto junto a ellos y junto a toda la comisión muy bien bueno yo lo primero agradecerte a ti esta entrevista sabes que me hacía mucha ilusión mejor que tú y nada luego pues mandar un saludo desde aquí a primero mi familia mis amigos de la falla a toda mi comisión también a mi escuela del gremio sastres y modistas a mis compis del sector y nada más que lo mismo que sé y la espero estar a la altura para poder representar esta gran comisión que somos seguro que sí bueno bueno yo agradezco a la comisión sobre todo de haberme dado la oportunidad de seguir este año a mi familia mis amigos y la comisión es la que hace que yo pueda estar aquí disfrutando con ellos año tras año muy bien bueno chicos pues ya si llegamos al final de la entrevista muchísimas gracias por haber venido por arrancar con nosotros esta nueva temporada de cuadro de honor y ahora a disfrutar a disfrutar del año todo lo que queda por delante que todavía queda mucho para que llegue la crema de pablo pero llegará llegará y que acabe todo bien y nada nos vemos el viernes en la falla por allí bueno y muchas gracias a ustedes también puede estar una tarde más con nosotros aquí en cuadro de honor en el canal 32 del tdt y nos vemos en el siguiente programa no nos fallen hasta luego